Con el lucho nadie se mete. ¡Ya! Oye, ¿qué es, mujer? ¡Muévese rápido! ¡Muévese rápido! ¡Qué no es, mujer! ¡Quiero ver, mujer! Estás así saltando. ¡Hombrecito! ¿Qué no es, mujer? ¡Lo vas a ver, mujer! ¡Muévese rápido! ¡Ya, Luchito! ¡Ahora sí, Luchito! ¡Te has hecho el hombre! ¡Quiero ver ahora aquí! ¡Muévese, muévese! ¿Quién será mi oponente? ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahora quiero ver, Luchito! ¿Cómo estás? ¿Él será? ¿Entonces qué? ¿Ya no? ¡No, no, no! ¡Muévese, muévese! Dice que me quiere matar. ¿Cómo que matar? ¡Entre, entre, entre! ¡No, no, Aurorita! A ver, es que quedo de lavar platos. ¡No, no, no! ¡Es para eso venir! ¿Cómo? ¡Ya, muévese! ¡No, no, Aurorita! ¡Entre! ¡Entre! ¡Es muy pesado él! ¡Eso que hiciste, pues! ¡Ay, Dios cobarde! ¿Cómo eres? ¡Hombrecito! ¡Y así quiero ver ahora! ¡Ya! ¡Quique! ¡Ya, quieto! ¡Pero me ayudas, Aurorita! ¡Me ayudas! ¡Me ayudas! ¡Como que me ayudas! ¡Apúrate, Luchita! ¡Apúrate! ¡Prepárate! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Pero yo sí digo, Aurorita! ¡Mejor dejemos! ¿Cómo que dejemos? ¡Si por eso venís! ¿Cómo que dejemos? ¡Pero perdí el tiempo! ¡Porque yo tenía muchas cosas de hacer! ¡Y usted me dice! ¡Vamos que me ves! ¡Vamos que me ves! ¡Yo soy bien duro para hacer un minuto a poder, verás! ¡Pero eres tu pañazo utilizado! ¡Tranquilo! 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 ¡Así! ¡Aquí haz colea! ¡No danzar! ¡Así! ¡Aquí! ¡Profi! ¡Protegiendo la quejada! ¡Ah! ¡No! ¡Así! ¡Así! ¡Ah! ¡No! ¡Ya dale! ¡Ya Luchito! ¡Ahora sí! ¡Ya estás listo! ¡Saca! 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 ¡Oye! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero sacarse! ¡Es que yo ven y ponía en tu camisa! ¡Ay! ¡Qué van a dar! ¡Vájate! 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 ¡Es que yo no pensé que toque pelear con él! ¡Vájate! ¡Para que no tuviera sombra! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo pensé que iba a hacer con otro! ¡Ya, ya Luchito! ¡Ahora sí! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver Luchito! ¡Quiero ver! ¡Damas y caballeros! ¡Sean bienvenidos a la pelea más esperada del siglo! ¡Señoras y señores! ¡Este disgusto es causado por culpa de un curito corazón! ¡Por esta esquina tenemos al más buscado por las mujeres! ¡El más coqueto! ¡Y el más curtido que nos siente la paliza de la aurorita! ¡Con 500 libros de peso! ¡Y un cuerpo escultural de hipopótamo! ¡Él es Luchito! ¡Y por otra esquina tenemos al más encamazo para las chupas! ¡Un soltero viejo! ¡Que a pesar de que 25 libros de peso ha aceptado este gran encuentro! ¡Con un cuerpo de alpaca! ¡Él es el vecino! ¡Señoras y señores! ¿Quién va a dirigir este gran encuentro? ¡Viene desde los altos páramos! ¡Él es Don Jacinto! 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 Hace esquina, esquina, señor, usted no puede, no puede, no puede, no puede, dale, 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 esquina, 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 toma agüita, toma agüita, esquina, esquina, esquina. Venga, venga, señor, venga, toca el segundo round. Venga, venga, venga. Venga, 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 rápido, yo acá tengo tiempo, tengo que ver mis animalitos, yo también, bueno, rápido. Ya, Luchito, ya. A pelear, señores. Pelé. Dale, Luchito, dale, dale, Luchito, dale. Apóntele bien. Ya, ya, tú, tú ganas, tú ganas, tú ganas. Abre, dale, bro. Abre, dale, ya, tú ya no peleo más. Oigo, es tenido miedo. De gana, me tengo así, ven. Abre, yo también. Deje mis ganas así, moro yo también, voy. Peleo, antes, peleo, por otro lado, yo si me voy. Nos vemos. Con Luchito, nadie se mete. Джau cândal att και mi le fortuna. No. Ya. No. 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 Oye. O-o-o Pooh. Ha. 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 ¡Gracias!